Hola chicas, el día de hoy les traigo este bonito maquillaje utilizando una nueva marca cosmética que llegó aquí a México, no tiene mucho, tiene como una semana y esta marca ya la puedes adquirir en el centro. Bueno chicas, me llegó un paquete hace como 3 semanas antes de que pues lanzaran aquí en México esta marca, esta marca se llama Perplex, tuve la suerte o ser una de las afortunadas de tener este producto antes de que saliera a la venta. Y bueno chicas, vamos a ver el siguiente tutorial para que veas como realicé este maquillaje utilizando este kit que está la verdad muy completo y super padre. Para empezar este kit trae una paleta de sombras y estaré utilizando este color rojo que la verdad esta paleta super pigmenta chicas, en verdad no les miento, pigmenta super padre. Para primer tono de transición utilicé este color rojo y si ven la potencia de los colores está muy padre. Para segundo tono de transición estoy utilizando este color que es café con una brocha un poco más pequeña, solamente es para dar profundidad y nuevamente les digo si pigmentó. Paso siguiente chicas, vamos a marcar un semi cut crease, ya saben con corrector y una brocha plana para después difuminar en el canto externo con la yema de nuestros dedos. Paso siguiente para sellar este corrector estaré aplicando este color que es como satinado, holográfico, tiene glitter, está super padre y lo estaré colocando cerca de lagrimal para después seguir con el segundo color y es un color como verdoso con una brocha plana y lo estaré aplicando en todo mi párpado móvil. También chicas para darle otro toque estaré utilizando este color naranjita super bonito con una brocha de difuminar y vamos a tratar de integrar estos dos colores para que se vea difuminado. Ahora chicas, por último estaré utilizando este color negro, voy a utilizar poco producto porque super pigmenta y nada más vamos a dar una ligera profundidad en el canto externo. Ahora chicas, vamos a delinear con un delineador color rojo, este delineador es de la marca Diamond Beauty. Ya para finalizar en los ojos estaré aplicando una sombra en barra color azul en la línea del agua, también estaré aplicando la sombra satinada azul que viene en la paleta, esta parte no la grabé, no sé qué pasó chicas, disculpen. Ahora ya para finalizar en el rostro estaré utilizando las demás paletas que vienen en este kit que es un contorneador rubor iluminador, pero la verdad chicas si ustedes tienen la oportunidad de adquirir y usar estas paletas váyanse con cuidado porque su pigmentación es brutal, ya se los dije chicas no les miento. Aquí estoy aplicando iluminador como lo están viendo en nuestros pómulos, en el arco de cupido y en la punta de la nariz. También chicas estaré aplicando este iluminador cerca del lagrimal para darle otro toque más bonito y ahora sí chicas, por último el labial estaré utilizando este color como vino metalizado y este maquillaje ya está terminado. Chicas espero que les haya gustado este maquillaje y la marca 100% se los recomiendo, no se van a arrepentir si la llegan a utilizar. Nos vemos, bye bye.